Hola, ¿qué tal? Soy Farrán Pacheco y te voy a presentar una serie de vídeos con vinos para sorprender. Quizá para salir un poquito de lo habitual, aquello que estamos demasiado acostumbrados a tomar. Así que quédate conmigo hasta el final porque te voy a descubrir maridajes, te voy a descubrir cosas diferentes, ¿vale? Puedes seguir todo lo que yo hago en vinos en mi página web, ferránpacheco.com. Y bueno, sin más, vamos a empezar porque hoy te quiero hablar del vino, un vino que estoy probando aquí, que se llama Chacolí. La denominación de origen del País Vasco, en el norte de España. Te presento aquí el mapa, seguro que lo puedes ver, justo en la frontera con Francia. Pues bien, como te imaginarás, son vinos con un marcado carácter atlántico, ¿vale? Que sepas que tienen varias zonas. Dentro de la zona del País Vasco hay tres subzonas en los que encontramos tres Chacolí diferentes, ¿vale? El Chacolí de Bilbao, de Vizcaya. El Chacolí de Álava, Arabaco Chacolina, que le llaman aquí en el mapa, como lo ves. Y el Chacolí de Getaria, que es el que yo estoy probando aquí. Y que, bueno, te voy a hablar un poquito, aunque lo voy a englobar todo. Las uvas utilizadas dentro de la denominación suelen ser la Ondarrabi Zuri, que es la blanca, y la Ondarrabi Bercha, que es la tinta. Pero de esa hay muy poquita y es muy difícil de encontrar fuera de la región. Con lo cual, bueno, también te invito a que vayas y les visites. Por cierto, si quieres saber esto y mucho más sobre el mundo del vino, deberías escuchar mi podcast Vino para Camaleones. Me puedes escuchar en Spotify, en Evox y también en iTunes, ¿eh? La manzanita. Entonces, bueno, ahí escucharás mucho sobre... Lo bueno de un podcast es que puedes estar haciendo mil cosas y puedes estar aprendiendo. Así que no te lo pierdas. En este mapa que está dibujado aquí, verás que está muy bien especificado que está el océano Atlántico. Y es que, por ejemplo, en Getaria, el 75% o más de viñedos están directamente enfrentados al océano. Están en la zona de la costa. Pero mira, fíjate qué paisaje. Este es de la bodega que estoy yo probando hoy contigo. Y, bueno, como ves, ahí tienes todo el océano y los viñedos, que si te fijas son escalonados, ¿no? Están así en laderas. Pues, bueno, ya te puedes imaginar que en un clima atlántico lo que nos va a sobrar un poquito es la lluvia. Sabes que la lluvia o el clima húmedo no es muy bueno para los viñedos en general, ya que puede promover enfermedades de la vid, ¿no? Los hongos, etcétera. Entonces, bueno, hay varias maneras de mitigar esto. Y una de ellas es plantar en estas laderas que ves aquí. Como ves, el paisaje es increíble. Así que te invito a visitarlo. O al menos a que lo mires por internet cuando estés disfrutando del vino, que también es una experiencia virtual, ¿no? Pero es una experiencia. También lo puedes hacer. Te estoy dejando un poquito más de tiempo para ver el paisaje porque creo que vale la pena. Entonces, hemos dicho que hay una de las maneras para mitigar esos excesos de humedad y de lluvias, que hay muchas, pues es plantar en laderas, ya que cuando llueve, pues el agua, por gravedad, desaparece un poquito más rápido en una ladera. Y otra manera es plantar en palos así, en espalderas que se llama, para que la uva esté bien separada, bien alejada del suelo, bien separada. Y pues que haga lo que me decían a mí las niñas de mi colegio cuando yo iba al colegio, que me decían que corra el aire, ¿no? Entonces que corra el aire y entonces ese aire que corre, que ya que tenemos el océano, pues lo vamos a aprovechar, ¿no? Ese aire que corre lo que va a hacer es que después de las lluvias, etcétera, tienda más a secar, dentro de lo posible, a secar las vides y las uvas, ¿no? Para que no se formen esos hongos y esas enfermedades. Esa es la uva del Chacolí, vemos que son uvas muy pequeñitas y que no están demasiado pegadas unas a otras, ¿vale? Eso aún puede ayudar un poquito más. Y bueno, quiero que sepas que lo normal que te encuentres con el Chacolí o que tengas en la mente, pues es esos vinos escanciados, ¿no? Que te sirven a veces en determinados sitios. Sí que es verdad que en la parte de Guetaria, de este vino que yo estoy probando, los vinos suelen tener esa burbuja, ¿eh? Todavía, sobre todo los más jóvenes, ¿eh? No, el Chacolí también es un vino que pueda evolucionar muy bien al paso del tiempo porque tiene una acidez muy buena y también porque hay ya muchas bodegas que le hacen un trabajo sobre lías muy chulo, con lo cual, bueno, el vino evolucionará a mejor. Ahora bien, mi consejo, siempre cuando hablamos de algún tipo de vino así, es que en el supermercado, en las tiendas y tal, si veis varias cosechas, coged la última. No porque el vino del otro esté malo, sino porque no sabes dónde ha estado o cómo ha estado, ¿no? Eso es un consejo que te llevas. Para más consejos, vino para camaleones en mi podcast, ¿vale? ¿Qué más? Pues se escancia el vino, no se escancia, bueno, es una forma de beberlo. Mira, yo me he servido este que como buen Chacolí de Guetaria pues tiene un pequeño síntoma ahí de burbuja, pero es que es tan pequeño que incluso ayuda a que el vino parezca más fresco todavía. Entonces, realmente no hace falta. Es una manera de hacer. Lo puedes hacer o no, ¿vale? El que estamos probando hoy, aquí, yo, conmigo, Chomin Echaniz, que es quizá uno de los más famosos. Fue de los que en la nueva era del Chacolí ha sido de los que más activos han estado y más cambiando el mundo del vino allí en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, que sepas que lo puedes encontrar por unos 10, 11, 12 euros, por ahí a la historia. Y que, bueno, que sí que tiene toda la frescura que tiene que tener un Chacolí, pero sobre todo siempre nos vamos a estar barajando el tema de la manzana verde. Un vino que huele a manzana verde, pero a manzana verde, además, ya sé que suena redundante, no, es un oxímoron, pero a manzana verde madura. O sea, parece una contrariedad, pero no lo es. O sea, es una manzana verde como muy fresca, ¿no? Que dan ganas de comer ya. Pera, que es el fondo que le noto la madurez, ¿no? Es el tema de la pera. Y también tonos cítricos. Vas a encontrar tonos cítricos tipo la piel del limón, la lima, cosas así. Pero realmente es un vino que estarías así como oliendo. Si te gustan los vinos frescos, como es mi caso, estarías rato y rato, pues, pasando la nariz por la copa, ¿verdad? Bien, son vinos, sobre todo, hombre, tú imagínate ya de qué zona viene, ¿no? Pues son vinos excelentes para la gastronomía. Porque están hechos ya, yo creo que cuando hacen el vino ya están pensando en cómo lo van a, con qué lo van a tomar, ¿no? Entonces, yo te he puesto aquí algunos ejemplos para que los tengas en cuenta. Para mí sería un vino ideal para sushi. Primero porque va muy bien con el picante tipo wasabi, por ejemplo. Pero también con el salado de la salsa de soja, un poquito con el dulce aquel del vinagre que hacen el arroz en el sushi. Creo que es un vino ideal para tomar con comida asiática, pero especialmente con el sushi, porque tiene menos salsas involucradas, ¿no? Marisco, porque el salado, el salado contrarresta muy bien, digamos, con la acidez natural del vino. Así que es como un juego ahí que puedes hacer muy bueno. Entonces, cualquier marisco va a ir súper bien. Y, hombre, ya sé que es demasiado obvio, pero lo tengo que decir, porque cualquier tipo de, cualquier o la mayoría de pinchos que te van a servir en la zona, no te olvides de que con el vino y el maridaje allí donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, estos pinchos van a ir súper bien, sobre todo porque esa acidez cortante y esa pequeña agujita que a veces, a veces, tienen los vinos de Chacolí, funciona muy bien con el tema de las grasas. Cuando tenemos esos pinchos, pues, de croqueta de bacanao o de merluza rebozada con una gotita de compota de pera, sería la bomba, ¿no? Todo esto, pues, esa acidez cortante nos limpia el paladar y, pues, nos deja predispuestos a comer más y a beber más, que es lo que al final se trata. Y, bueno, espero que te haya dado un poquito de ideas para que disfrutes de uno de los mejores vinos blancos de España, lo que yo creo que será el futuro inmediato del vino blanco en España, que a lo mejor la gente, pues, ya conoce Rueda, ya conoce Rías Baixas y sus albariños y tal, y que creo que entre Chacolí y otras más que quiero hacer en otros vídeos, pues, irá la evolución del consumidor en vino blanco en España siempre y cuando, pues, estés viendo este vídeo. Porque quiere decir que tú estás dentro de esa gente que quiere aprender nuevas cosas o que incluso ya te dedicas a esto y estás mirando por curiosidad y para aprender. Yo también aprendo muchísimo. Y por eso te digo, para terminar, que he hecho un curso online, el cual es muy chulo, está mal que yo lo diga, pero que te presento. Es un curso muy largo, no son vídeos tan pequeños como este. De hecho, estoy hablando de cuatro horas de vídeo, una semana de duración dividida en diez vídeos. Luego los vídeos te los quedas hasta que se termine el mundo, que has estado a punto de pasar, pero de momento, ¿no? Entonces, te quedas esos diez vídeos para tú repasarlos las veces que quieras, cuando quieras. Es más, yo te lo voy a enviar uno al día durante una semana, pero tú lo puedes hacer en el horario que quieras porque vas a tener acceso al contenido cuando lo necesites. Y siempre me vas a tener disponible email, WhatsApp, yo contesto siempre a todo. Y la gente que lo ha hecho lo puede decir, que siempre me escribes un WhatsApp y rápido he contestado y que respondo a tus dudas para todo, ¿no? Entonces, bueno, este es un curso online que puedes encontrar en mi página web, farrampacheco.com Te presento allí, pues, los primeros vídeos para que entiendas de qué va a ir el curso y si es para ti, apúntate, porque aparte de que vas a aprender mucho, sabrás comprar mejor. Comprar mejor es ahorrar más y ahorrar más. Comprar mejor es disfrutar todavía más de los vinos. Y no solo eso. Si te dedicas al mundo del vino, aprender las siete claves para entender todos los vinos del mundo. Estoy hablando de que con siete claves podrás llegar a entender un chacolí o todos los vinos del mundo, pues, es algo que no te puedes perder. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.